Vinimos preparados, hemos reflexionado ya en seminario algunos documentos que nos propusieron como instrumentos de trabajo para este cuarto congreso de seminaristas y siempre se lleva y se viene también con expectativas, con esperanza y a veces también con miedo porque los seminaristas de San Luis están en la etapa de la filosofía que llamamos el discipulado es decir, una etapa en la que van preguntándose por su seguimiento al señor y dejándose guiar también por el señor que les va acompañando este congreso responde a las expectativas que por lo menos yo también como rector traigo e intuyo también en la cercanía, en los comentarios, en los pasillos, en el comedor que has tenido una acertación en cuanto a las temáticas propuestas como trabajo hay algunas temáticas como el caso de la afectividad por ejemplo que ha marcado el tema de manejar los sentimientos que son siempre importantes en la vida de los jóvenes, de no confundir una cosa con otra y la madurez siempre es una tarea pendiente entonces creo que eso marca y también el tema de sentirse enviados, de sentirse misioneros y no pensar que estamos preparados para una misión si no somos parte de la misión desde que somos bautizados y más aún como seminaristas y como sacerdotes quisiéramos que este encuentro de alguna manera en aquello que ven en esta entrevista, en las fotografías en todo lo que van a ir alcanzando a tener también sientan y se sientan contagiados también en una realidad desafiante donde a veces hay la actitud como de esconderse más bien tener la valentía en el Señor para poder anunciar con alegría lo que somos nosotros somos hijos amados por un Dios que es padre y eso nos debe mover siempre en toda situación sobre todo ahora que estamos viviendo también un contexto preelectoral muy fuerte y el sínodo amazónico también nos trae muchas cuestiones, expectativas y a veces también temores y nosotros mientras estemos con el Señor siempre estaremos en el camino y entonces ahí está también la fidelidad y el desafío a la coherencia hemos venido con mucho ánimo, con muchas expectativas y hemos participado y con mucha alegría a todos los seminaristas de nuestro seminario San Lorenzo creo que ha sido una bonita oportunidad para compartir experiencia para crecer también en el ámbito vocacional y para volver con nuevos desafíos a nuestra casa de formación ánimo pues a todos los seminaristas que de los diferentes seminarios de Bolivia a seguir adelante respondiendo al Señor en esta preparación hacia el Ministerio Sacerdotal nuestra iglesia pues todo necesitamos de ustedes jóvenes seminaristas ánimo pues a seguir adelante con la fortaleza que le da el Señor y todas estas experiencias vividas aquí en este congreso en La Paz Este cuarto congreso ha sido una gracia, una alegría realmente estos seminaristas se han reunido de todo Bolivia y han despertado ese ánimo es como reavivar su fe y esto es una alegría y queremos que sigan siempre hacia adelante nosotros los formadores estamos para acompañar esta formación para los sacerdotes para los futuros sacerdotes es una tarea muy delicada y yo pienso que todos somos responsables en su formación y por eso quiero animarles a estos seminaristas que sigan adelante agarrándose de este Jesús de seguir sus huellas para llegar hacia el sacerdocio y servir a nuestra iglesia local que es Bolivia Este encuentro de este cuarto congreso ha sido bastante bueno de podernos encontrar a nivel nacional con todos los seminaristas y creo que este encuentro nos ayuda a fortalecernos animarnos mucho más para seguir este camino y ante todo con todas las conferencias las ponencias que nos han dado nos han animado a poder crecer tanto en la misión a comprometernos mucho más pero también a nivel personal para seguir creciendo desarrollándonos cada uno de nosotros para fortalecernos y ser buenos sacerdotes y como mensaje para todos los seminaristas para todo este encuentro creo que es importante lo que decían ya tener este encuentro con Jesús encontrarnos con Él para poder luego hacer la misión compartir esta alegría de Jesús de poder compartir este gozo, este amor y hacerle sentir que Dios nos ama, nos acompaña y que siempre nos va a fortalecer con su Espíritu Santo estamos en este cuarto congreso de seminaristas donde cada uno de ellos ha ido expresando sus sentimientos para mejorar esta etapa de formación que queremos compartir y vivir sobre todo con los seminaristas los seminaristas son jóvenes que están preparándose para llegar un día al Ministerio del Presbiterado y creo que este tipo de encuentros nos ayuda a cada uno de nosotros sobre todo a los formadores a conocer el pensamiento los ideales y las ilusiones que tienen estos jóvenes para poder compartir también la alegría del llamado que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros queridos seminaristas cada uno de ustedes ha sido llamado responda con un sí grande ese sí grande que significa vivir y compartir la alegría del Evangelio ese Evangelio que el Señor nos ha dejado ese Evangelio que el Señor nos da como tarea la construcción del Reino de Dios ánimo queridos jóvenes y un día juntos seremos no sé si la palabra es correcta colegas y juntos vamos a construir este Reino desde el Ministerio del Presbiterado si tú no estás no hay rumbo no hay camino nada tiene sentido sin ti en mi corazón Jesús